¡Ja, EPM! ¡Santi, Peña o Anata! ¡Ja, ja, ja! ¡Eta es la presidente! ¡Ja, ja, es la presidente! ¡Vamos, está mejor! ¡Los cinco años vamos, está mejor! ¡Los inocentes, los terceros! ¡Las sean los que sean los pistas! ¡Nos va a faltar medicamentos desde hoy ya! ¡Lista uno, la solución! ¡Viva, viva el Partido Colorado! ¡Santi, Peña, la solución! ¡Gracias, mi amor querido! ¡Quiero que venga a visitar acá mi casa! ¡Gracias, Dios! ¡Va a matártelo mejor a sus hijos! ¡Va a viva el Partido Colorado! la hipogelada ya copiadoría de uno número uno ya tendré que enseñar de vecina ambas luego a suaya y su casa y de ahí a ver si van a ir con su paja de mí o acá con besa y todo el día llegado no metan este oportunidad con ajo bien o quien está mande bien bueno con agosto de santio yo pide la presidencia en octubre vendemos a que se adonan de ahí a por la señal se va a llevar a donde se va a propagar No está mal. El hospital en Uruguay no está en América. El hospital en Uruguay no está en los habitantes. No está en el lugar de nadar. No está en el lugar de la zona. El hospital ahí está en el lugar de la población. No está en el lugar de la ciudad. No está en el lugar de la zona del país. Debería a mí y de que te ayude, mi hermano. Pero no, 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 no. vamos a estar 5 años tranquilo. Tiene que colaborar.